Era más blanca que el agua, que el agua del alta, era más fresca que el río. Naranjo y flor, y en esa casa destino, casa perdida, alejó, regazo de vida, y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al final dar sin pensamiento. Un perfume de naranjo, el flor, pero que salvaron de un amor, y se escaparon en el tiempo. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el hacer que me detiene del pasado, Eterna y vieja juventud, que te me ha dejado acobardado, como un pájaro sin tú. Que le habrá dicho a mis manos, que le habrá dicho, para dejarle en el pecho. Un perfume de naranjo, que te ha dejado acobardado, que te ha dejado acobardado, como un pájaro sin tu. El color de naranjo y flor, y en esa casa destino, casa perdida, y al final dar sin pensamiento. Un perfume de naranjo, un perfume de naranjo, un perfume de naranjo, un flor, pero que te ha dejado acobardado, Que se escaparon en el tiempo. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el hacer que me detiene del pasado, eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin tú.